Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el hasta ahora piloto McLaren Stoffel Vandón porque Stoffel Vandón será piloto simulador del equipo Mercedes para el año 1019 y bueno, pese a que el piloto belga va a estar a partir de la próxima temporada, la Fórmula E va a continuar ligado a la Fórmula 1 y bueno, no sé a qué equipo exactamente va a estar Stoffel Vandón en la Fórmula E pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao